¿Qué es un tetraedro? Tetraedro ¿Cómo? No, tetraedro es una pirámide de base triangular ¿Vale? Entonces En un tetraedro Si está bien dibujado, todo mide lo mismo ¿Vale? Cada arista mide lo mismo Una pirámide que tiene base triangular Luego tiras las tres aristas para arriba y llegan al vértice Y esto son dos fórmulas El área Que es Raíz de 3 A cuadrado Donde A es la longitud de la arista Y el volumen Yo esta no me la sé ¿Por qué? Porque no Me dijeron que me la aprendiera Esto no tiene más Este hay que sabérselo bien De memoria De memoria pero bien Porque el examen es Tenemos un tetraedro de arista tanto Calcula El área y el volumen Vamos a tener Un tetraedro de arista 10 centímetros ¿Cuál sería el área? Raíz de 3 Por 10 al cuadrado 100 raíz de 3 Que son 173,2 centímetros cuadrados Vamos a ver Entre orejas y orejas Tenéis La máquina de calcular Más impresionante que existe en el universo Que es el cerebro No hace falta Ni copiarse Ni nada Ni comprar nada Solo hace falta Ponerse y estudiar Es que no No es tanto ¿Cómo? No, no No, no son muchas cosas Porque tú vas A la cañada Y ves 500 cosas En una hora Y las Clasifica Y las ves perfectamente Entonces Si lo haces en la cañada ¿Cómo no lo vas a hacer en tu casa Tranquilita a sentar? Tú no sabes la cantidad De información Que procesa tu cerebro Cuando vas a la cañada A comprar ropa No te lo puedes ni imaginar Ya, ya O sea Tú me estás diciendo Que ver ropa de colores Es más divertido Que clasificar estrella ¿No? Comprar Pero Las estrellas Por ejemplo No las tienes que comprar Son gratis Y las puedes ver Cuando quieras Y qué Y la ropa Allí también El caso es tener algo Que sea mío Mío Mi tesoro Mío Mi tesoro Ya veis Como acabó Gollum ¿No? Yo no digo más nada No digo más No digo más No digo más No digo más